Música Un año más tengo el honor de tomar la palabra ante los representantes de los madrileños y de la Comunidad Judía de Madrid en este solemne acto de conmemoración del holocausto. En primer lugar, porque todos los hombres y mujeres del mundo debemos recordar y rendir homenaje a los seis millones de judíos asesinados por el régimen nazi en el genocidio más execrable de la historia. Y además, porque al rendir este homenaje a esas víctimas inocentes, nos obligamos también a reflexionar sobre los totalitarismos y lo que aún es más importante, sobre lo cerca que estamos de esos totalitarismos. Y estoy firmemente convencida de que todos los que estamos en política debemos tener siempre presente el holocausto, como ese abismo al que puede conducirnos la renuncia a defender siempre la libertad. La magnitud de la tragedia del holocausto es tan enorme. El fracaso de nuestra civilización a la hora de impedir aquella barbarie fue tan palpable que a todos nos obliga de forma urgente y perentoria a tenerlo siempre presente. Por eso es necesario dedicar al menos una jornada al año a recordarlo para que nos sirva de vacuna contra esa indiferencia que nos puede llevar a aceptar el mal absoluto como algo cotidiano. Y por esa misma razón, todos los amantes de la libertad debemos esforzarnos en construir unos marcos políticos y también culturales en los que sea imposible la aparición de fuerzas capaces de llegar al horror absoluto como llegaron en la culta, cultísima Alemania de los años 30 y 40. Por eso, señoras y señores, la primera obligación de todos los que creemos en la libertad es y será siempre la de no traicionar nunca la memoria de todas las víctimas del holocausto. Un hecho que llena de oprobio la historia de nuestro tiempo. Por eso hoy lo recordamos y por eso siempre vamos a tenerlo presente para que nunca se repita. Muchas gracias.